¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Mujete a cuatro! De balazo gay Tony Y como tenemos siempre A ver, un coche, un coche, un coche Vamos a hacer la misión, no sé a dónde ir Vamos a ver a... yo qué sé Vamos a ver a Yusuf, está más cerca Vale Vamos a Yusuf a que me cuenta Espero que la misión no sea como la anterior Vaya misióncita, mach Vaya misióncita, cuida la policía Pues ahí todos son, es verdad A ver A ver cómo me deshago de ellos Vamos por aquí La misión Anterior fue, vamos Un puto infierno Vamos a esperar un poco Ya, vamos Joder, vaya misióncita, macho Con el helicóptero ese, joder Es que el control Es que Lo dije muchas veces Y vamos Creo que lo dejé claro Así que nada Vamos a continuar, que es lo que importa Continuar, avanzar la historia Y pásaselo bien Tampoco es plan de Echar humos Es un buen juego El juego es la hostia, yo siempre lo he dicho A mi este juego me encanta Pero es que el porteo, hay que decirlo que es malo Malo, ya está Pero son cosas que todo el mundo sabe Y nada, no pasa nada No No hay No hay más No hay más No hay más No hay más Oye Hola, ¿Z? ¿Ongo es? ¿PAPA? ¿PAPA? ¡PAPA, ¿cómo estás? ¡Sí, papá! ¡PAPA! ¡Es un don! ¡PAPA! 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 No, 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 papa, they're not prostitutes, they're loose women, papa, papa, hello, papa? Hey, it's you, my friend, how you doing, how you doing? Hey, what's up, papa, trouble with your old man? No, it's my father. Okay, yeah, family can be tough, man. He's a very conservative man, he doesn't understand what I'm doing here, thinks my life is one long party, a reckless orgy of sex, drugs and spending. Really? He's deluded, until I work my fingers to the bone, to the bone! You know, last week, I got exhausted, test-driving, sexy cars. I had to fly to Vice City and bang bitches for two weeks just to recover. I'm a workaholic, man. A workaholic, homie. Yeah, evidently. Now I have to meet Ahmed and his brother to take a business meeting and, I mean, I love those guys, they're like family, but, oh, God is going to exhaust me. How is that? These guys, they're always going on about how rich they are. Look, the money here, the money there. You know what they are, Luis? I'll live with you. They're very, um, what's the word, um, tacky. No taste. I mean, I love those guys, but seriously, come on. Okay, well, I guess I'll see you later, then. No, 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 hey, you're coming with me, baby. You need to hang around. You gotta act like we're friends. Shit. We are friends, baby. Make out that we got shit going down. Going down, my nigga! Anyway, let's go. Let's bounce, baby. When I say bounce, I don't mean bouncing, literally, I just mean... I know what it means, Yusuf. It's a turn from the street, meaning you have to walk. But if you don't get that, it's a bit like, uh, roll me, you have to roll me. You look like a fat man rolling, it means, actually, just walk. Why don't you just walk? Head over to Rotterdam Tower, me blattrin. Vale, mea torre de Rottenham. Rottendam, oh, man. Vale, Rotterdam. Cochazo, eh? Here's hoping I don't need to use this shit. Excuse me, moment, please, I have to call Ahmed. Make sure it's all cool and safe, Adam. Yo, era! Escopeta con munición explosiva. No, 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 no. I'm going to go home. There's ain't going to be the tallest tower for long. Yusuf's in town, baby. And your shit about to be inadequate. Yeah, shit. I'm coming, man. Chill the effer. What are you so head up about? Papa ain't in town, is he? No, thank goodness. It's not Papa. I can't think why you are so agitated. Calm down, will you? I'll see you in a moment. Ah, ah. I know that man too well. Something is afoot. He's acting like a bitch and I can't figure out why. Maybe nothing. I've got a sick sense for this shit. Do you mind going up to the observation deck and conversating with them? Yeah, okay. Everyone in Liberty sells their soul to the devil. Thank you, brother. Hold me when you know it's alright. Alright? Cheerio, kid. Mierda. Soy gilipollas, tío. Mucho joder. Lo hago aposta, es verdad. No lo hago aposta. No, vamos, ni de lejos. Es forma de liarla en un momento, tío. Ay, señor. Que llevo en coche. Me disparan, tío. No me disparéis, cabrón. Está así. Venga, baja. 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 Eso. Vámonos. Joder, hay un montón de ellos, tío. Un montón de polis. Qué desastre, tío. Qué desastre. ¿Y por qué le disparo, tío? Soy tonto. Vale. Esperemos aquí. Esperemos. No jodas. No jodas, tío. Quita, quita. Vale. Aquí. Bien, coge un ascensor hasta lo alto de la torre. Dios. Vale. Ascensor. ¿Por qué me trollea el punto cp? Ahora. Ahora sí, ¿no? Antes no. Muy bien. Hala, ya hemos llegado. Bueno. Vale. Guardamos armas. De momento. Ascensor. Relote con la med. ¿Dónde estás, muchacha? Dios. Estamos súper altos, tío. ¿Dónde está? ¿Aquí? Vale. Víctor. Víctor. Luis, mi hombre. ¿Dónde está Jussef? ¿Qué es, hermano? ¿Qué es lo que pasa? Más que pasa, chico. Comenta, chico. Si mira el cargo real. Adiós. ¿Qué es eso? ¿Yussef? Se dice que estaría aquí. ¿Qué es lo que pasa con traigo, hermano? ¿Qué es lo que pasa? Sí, Dios. Él no sabe. ¿Dónde está eso? ¿Qué es lo que pasa? Tío que es estar tan chill, hermano. ¡Para! ¡Roll! ¡Dame en qué acabo perdido! ¡Roll! ¡Roll! ¡Pero, por favor, uno de ustedes, dos! ¡Pero, siento! ¡Roll! 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 ¡Muy bien, esta ciudad está llena de degenerados! ¡Roll! 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 Vale, eso no lo esperaba En fin, lo hemos liado, ¿verdad? ¿Cuatro estrellas? ¿Qué me estás comentando, colega? Dios, tengo una copera de a gusto Dios, esto es una burrada, tío Bien, armadura Ay, lo hemos liado otra vez Yo no sé cómo lo hago, siempre lo he seguido, tío Vaya forma de tirar helicópteros, tío Vale Vamos a la voltear por aquí A ver que hay que dar alguno más Que me dispara, tío Vale Otro helicóptero Ahí está ¿Quién me dispara? Vale, vamos a la vuelta Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Un helicóptero Bueno, pues nada Alguien más quiere morir ¿Tú? Vale No jodas Vale Yo que sabía que era Ahmed Yo que sabía Son cosas que no sabes, tío O sea, yo que cojones iba a saber No sé O sea, yo que no tengo Escolítame No 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 H Gastaré Ch enormes Arran ... AMA大丈夫 Arreglado Voy mejor antes, creo yo Vaya, no te lo digo Ay, no es mejor que antes, es muy peor que antes Vale Que hay que protegerlo Voy a seguirle sin más, hay que seguirle, vale Estoy un poco alento Vale, nos ha metido en un lío Nos ha metido en un lío, parece Vale, le pillamos, le pillamos El puto dame nos ha metido en un lío Tengo flipas, tío Una policía Dios, está super lento, tío Está superalento, tío. Vamos a ver. Creo que has muerto, muchacho. ¡Dios! Me saqué caía, tío. Vale, vámonos. La hemos liado mucho, creo yo, eh. Hasta donde llega el radar este. Sí, la hemos liado mucho. A ver cómo coño hago ahora para liberarme de cuatro sillas. A ver qué hago ahora. ¡Ah, ya está! Vale. 84%. Disparso a la cabeza, uno. Y yo he hecho cero, ¿en serio? Lo que me ha dado. Es astre. No, pues ya está. Luis, bro. Tengo la noticia. ¿Qué pasó ahora? Tahrir lo hizo. Y con Med por luego. Oh, ¿qué querías decir? El hombre tomó una pasada a la sea, bro. El madre ha sacado a la noticia para que puedan llevar tu trabajo. ¡No lo crees! ¡Hanamad de la noticia! ¡Hanamad de la noticia! No habría dado nada que querían. A veces, hermano, el dinero no es suficiente. Tengo una tristeza en mi, Luis. ¿Me cogerías? Por favor. Por una orga de champaña, cocaína, mujeres, melones, y lo que sea que esto puede oferir. ¡Muchemos los olvidarlos! Tienes que hacer por la olvidación de ustedes. Tengo muchos otros para hacer. Veo a ti, hermano. ¿Ok? los otros están un poco hasta los huevos, ¿no?, como quien dice, jaja, bueno, pues nada, la misión cometada ha sido un poco caótica, pero en fin, no se pasa nada, pero les ha gustado.